Bueno, estoy muy contento y te voy a explicar por qué. Si gana Lula da Silva las elecciones el domingo en Brasil, que no creo que haya duda si no le hacen fraude o, en fin, no meten las manos los que no deben meterla, cambia toda nuestra suerte y nuestro destino y se empieza a producir el gran fenómeno del cual o por el cual nosotros hemos venido luchando, en serio, luchando en la adversidad, pagando precios caros por el ideal, que es el logro del continentalismo. O sea, todas las izquierdas, como le llaman ahora, al socialismo. El socialismo es un equilibrio de la justicia social que se debe aplicar por derecho humano en todos los pueblos que luchan por su libertad. Y entonces nos dicen izquierdistas o le llaman desde aquí, desde el imperio, los comunistas. Pero es un socialismo que está aplicado aquí también. Aquí son más socialistas que todos nosotros y aquí lo llevan a la realidad. Si gana Lula en domingo, en Brasil, estos tienen que terminar de entender que, como decía el misionario, el maestro Perón, es porque ha llegado la hora de los pueblos. ¿Qué te parece si hacemos todo este video buscándole las pros y las contras y a ver si realmente se puede producir el cambio, si lo van a aceptar, si nosotros somos capaces de llevarlo a cabo? Porque esa es una cosa muy importante. Se pueden aparecer las oportunidades, pero uno no tiene las capacidades para instrumentarlas. En fin, el tema es apasionante, es un desafío, y a ver si podemos, si nuestra inspiración y nuestra escasa inteligencia nos permite avizorar lo que posiblemente estemos en las puertas de conseguir. Y claro, se ha batallado mucho, se ha luchado intensamente. Hemos tenido encontronazos dramáticos donde se ha perdido la vida de miles de compañeros que en la lucha por hacer oír sus reclamos se largaron a la calle. O sea, hay un costo aportado, hay una necesidad permanente que aún se mantiene en este país. Hay un macartismo, macarty, averigua en quién fue, todavía instaurado en la mentalidad de la dirigencia política de este país. O sea, a nosotros los latinoamericanos todavía nos siguen viendo como comunistas, como enemigos de sus intereses, y ellos tienen todas las riquezas y todo el potencial de desarrollo instalado con sus corporaciones en todos nuestros países y por si fuera poco, el avance de la Cámara de Comercio y el empresariado corporativo tienen bases militares en todos nuestros países y además surcan otros mares y tienen el ejército, el tercer ejército, o sea, nos tienen colonizados y todavía nos tienen, no diría miedo, porque no miedo no es miedo, es falta de tolerancia y de incomprensión. Y si este fenómeno se produce el próximo domingo, prácticamente todo el continente sudamericano y centroamericano ya está dispuesto para la gran transformación. Entonces, pues estamos frente a un acontecimiento que históricamente no nos teníamos siquiera previsto muchos de nosotros. Es decir, porque esto hay que decirlo y clarificarlo y repetirlo para las juventudes que todavía no conocen el tema, todas las estrategias aplicadas en los últimos 70 años por Estados Unidos para dominar el continente han sido un fracaso. Primero nos instalaron dictaduras militares a cañonazo limpio, ingresaron como un elefante en un bazar, mataron gente, bombardearon a través de los personeros que ellos compraron, generales y políticos que se plegaron a su provocación tentadora del delirio del poder. Instalaron dictaduras en todo el continente, fueron un fracaso, lo llenaron de deuda y de prebendas, hicieron multimillonarios una cantidad enorme de delincuentes y fracasaron, tuvieron que abandonar todo el sistema de dictadura. Y después trajeron una renovación. Estoy hablando de Estados Unidos como operó con Latinoamérica. Y se produjeron una cantidad de golpes blandos. Empezó con Lula, perdón, no, empezó con Lugo. Empezó con Lugo en Paraguay, el primer golpe blando. Después siguió con Dilma Rousset en Brasil. Le fabricaron delitos jurídicamente con el ejército de jueces fiscales y la colaboración preponderante de los medios de comunicación masiva. Instalaron en todo el continente, a través de la democracia, gobiernos y los llenaron de empréstitos mientras penetraban, por supuesto. O sea, el poder de penetración no lo dejaron nunca de lado y se instalaron en Latinoamérica. Todo eso, en los 40, 30 años que se utilizaron esa metodología, 40 años de golpes militares y golpes blandos, todo el continente se le ha izquierdizado. O sea, socialismo. Socialismo en la teoría filosófica de las doctrinas filosóficas, que es la justicia, la justicia para los pueblos que generan y producen la riqueza. Entonces, hoy Estados Unidos, si ahora el domingo gana Lula las elecciones, tiene todo el continente, desde México a Cabo de Hornos, izquierdizado. O sea, con gobiernos en todo Centroamérica, todos, está desde Norteamérica, está México, Colombia, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, en fin, todo Centroamérica, Cuba y varias islas del Caribe. Y toda Latinoamérica, excepto Uruguay, ahora, y no sé, no le queda más, porque Colombia acaba de ingresar un izquierdista, por supuesto. Venezuela, en Cuba está de hace años, ¿no? O sea, es tradicional. Perú, Ecuador hay un gobierno de derecha, el único, creo que el único que queda en el continente de Uruguay. Estamos hablando de Brasil ahora que viene, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Argentina. O sea, en todo el continente hay gobiernos tendientes al socialismo. O sea, están invadidos por el hambre, la marginación social, la delincuencia, la drogadición, el delito, en fin, se les ha caído los socios naturales que ellos impusieron. Y entonces ahora viene el momento de barajar y dar de nuevo. O sea, ahora es el momento que nosotros venimos preanunciando, delirando, soñando, frente a la mofa, la indiferencia, en fin, a todo lo que hemos soportado. Se abren las posibilidades. O sea, a partir del lunes próximo, es posible que sea la última instancia donde esta gente entre en la realidad. Y frente a esa realidad, pues no le queda otra que negociar con el gran poder que significan 700, 800 millones de seres humanos que tienen necesidad de vivir en paz y de comer todos los días, trabajo y todo. Y afortunadamente, como la situación de la guerra en Europa, entre Rusia y Ucrania, a nosotros nos ha favorecido esta instancia. O sea, le cambia el panorama y la mentalidad al poder corporativo y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces es una cosa buenísima para todos. Y de ahí el paso hacia el continentalismo es cuestión de tarea, de trabajo, de creatividad, de inspiración, en fin. Viene un desafío descomunal, provocador y hermoso. Y nosotros, ustedes y yo y todos nosotros, lo vamos a vivir y vamos a hacer. Es decir, ya somos protagonistas. Pero viejo, estás enloquecido. Pensarás, y seguramente, ¿cómo no voy a estar contento y feliz frente a una situación que la realidad es la que me responde o nos responde? Entonces, si esa realidad nos está poniendo frente a nuestros propios ojos un cambio que hubiera sido imposible soñarlo, quiere decir entonces que estamos frente a una oportunidad con posibilidades ilimitadas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace falta? Ahí hacen falta nuestras capacidades y nuestras inteligencias. No sea que cometamos el error de destruirlo todo o la oportunidad que tenemos. Por lo tanto, las posibilidades son inmejorables. Pero muchas veces hemos tenido posibilidades u oportunidades muy venturosas, muy elocuentes, muy maravillosas. Y nosotros no hemos sabido aprovecharlas. ¿Cuántos de nosotros sabemos de eso? Que tuvimos una oportunidad y por la impericia, por la ignorancia, por la soberbia, por, en fin, todas esas cosas humanas que nosotros poseemos, hemos perdido esa oportunidad extraordinaria. Y esa oportunidad extraordinaria en este momento significa un cambio sustancial que nos podemos convertir en 10 años en un paraíso terrenal en todo el continente. Porque al llegar inversiones, tecnologías y posibilidades de comercio, industrializar, edificar cantidad de infraestructuras, transformar el orden social en todos sus aspectos y prepararnos nosotros para esa eventual bonanza, pues va a cambiar nuestras vidas y nuestras esperanzas y nuestras posibilidades. ¿Y entonces tenemos dirigencia para que en esta eventual oportunidad puedan conducirnos? Te pregunto. Por lo tanto, si el domingo se realizan elecciones limpias en Brasil, estos que no son tontos ni lerdos no van a seguir insistiendo con que somos todos comunistas, de que la izquierda domine el continente. le van a poner todas las pilas y le van a poner todas las fichas a López Obrador. López Obrador va a ser el que va a conducir el destino de todo el futuro, de todos nuestros propósitos en Latinoamérica. Seguramente. Entonces, ahora viene una oportunidad extraordinaria porque vamos a necesitar cantidad de ingenieros, de profesionales en todo índole. En fin, va a ser necesario de tal manera el desarrollo que vamos a requerir de inmediato que va a producirse un fenómeno inusitado ni siquiera previsto. Entonces, todas esas cosas ya debemos ir preparándonos. Depende de lo que pase el domingo. Ahora, si ahí nos sorprendieran con un fraude electoral y ahí no te puedo, se me queman los libros por ahora para prever qué es lo que puede suceder. Pero, yo no creo que teniendo todo el continente ya sobre, volcado sobre la izquierda, como ellos dicen, que es para nosotros un socialismo nacional. O sea, el nacionalismo está innato en todos nuestros pueblos, en la nacionalidad, el prestigio de la patria, el sentimiento. Entonces, ese es un potencial extraordinario que se puede transformar en fuerza extraordinaria, en una fuerza que, imparable, porque vendrían creatividades impensadas si se incorporarían incluso los propios capitales nuestros fugados hasta ahora. En fin, estaríamos frente a un acontecimiento que todavía es difícil prever porque sería un cambio que ni siquiera lo sueña el más pintado. Y nosotros hemos venido bregando porque ya nosotros hemos recorrido la ruta crítica. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que era imposible considerar que China y Rusia fueran para nosotros un norte y ahora te lo das cuenta que estábamos acertados o no. Y todo esto extraordinario que hipotéticamente nos va a ocurrir es una prebenda, es un regalo de la providencia porque esta gente si no hubiera tenido los problemas que tiene hoy en el mundo de carácter económico de carácter no voy a decir financiero porque financiero el pago financiero es otro mundo. Y de todas las trabas que hay en Europa en Asia en África el avance preponderante de China y ahora este descalabro con Rusia y Ucrania por imponer el rigor del Atlántico Norte ha producido el milagro de que nos miren a nosotros o sea que nos que nos encontremos nosotros como peludo de regalo en el centro de las decisiones entonces esta gente se va a tener forzosamente que refugiar en el continente o sea viene el continentalismo como lo decía Perón hace 70 años y por cómo iba a llegar no había previsión posible porque las circunstancias con estos tiempos de la modernidad cambian vertiginosamente pero a nosotros nos ha favorecido todo este entuerto que se han producido en los últimos 10 años el avance exponencial de China ha hecho que nosotros pasemos a ser observados y cuidados o sea ahí se estaba ya generando un planteamiento de enfrentamientos con China y con Rusia en Sudamérica habían avanzado mucho Rusia y China pero ahora pareciera que las cosas van a cambiar o sea tenemos el continente nosotros dentro de un socialismo nacional no hay tal comunismo ni tal izquierdismo eso es un invento para consumo de los tontos no hay lo que hay es un nacionalismo acervado que debe ser respetado y nosotros y controlado por nosotros y una sociedad en busca de bienestar de trabajo nosotros no queremos resumir por guerra ya hicimos el intento de la resistencia armada o sea nos costó a nosotros muchas pérdidas pagamos muy caro esa aventura de enfrentar al imperialismo o sea yo he estado en el campo de batalla de alguna forma y entonces conozco el tema porque lo he vivido no porque lo he lo he visto desde una poltrona y la lucha nuestra o sea la búsqueda nuestra ha sido que se producir en la instancia que en este momento se está dando entonces es una gran oportunidad entonces ahora el problema es actualizarnos nosotros capacitarnos a lo mayor tener buenos negociadores gente que no se venda que no se rinda que no venga a Estados Unidos como están viniendo ahora a genuflexiones sino que propongan que tengan proyectos para proponer y López Obrador sabe mucho de esto Lula es un adelantado Lula es un hombre muy capaz y tiene un gran equipo detrás de él y en la Argentina pues estamos esperando que Cristina despierte de la siesta pobrecita Cristina está en la siesta rodeada de un grupo de no más de 20 personas que no le permiten todavía aparentemente ver esta realidad que está pasándonos por encima ya entonces yo quería conversarte de esto porque para nosotros Cristina es el puntal más preponderante de todo y hay muchos que me dicen pero como es posible que no entienden de política entonces que les va uno a rebatir nada ellos no entienden lo que es la política no saben lo que es un liderazgo político y la representatividad de un liderazgo que sea realmente que tenga capacidades para en el caso de ser necesario que esté al frente de la conducción entonces todo eso es cosa que nosotros hemos venido trabajando y que ahora estamos viendo que ya estamos a un paso si Lula gana el domingo ahora ya viene la tarea nuestra lástima que yo ya no sé cuánto me queda en el carretel todavía ojalá pueda aunque sea disfrutar de lo que viene y ustedes son protagonistas ustedes no son meros visionarios que están sentados a la vera del camino o sea sus visiones las conviertan a ustedes en protagonistas no se me duerman compañeros porque en ustedes está el destino de lo que vayamos a hacer y por supuesto mañana en cualquier rincón de estos me vas a encontrar les mando un gran abrazo y el cariño permanente y perpetuo que les tengo y agradecidos hoy y y